Vamos a crear el patrón rítmico denominado Pounder o reggaetón clásico. Para comenzar debemos definir el tempo de la canción y seleccionar los sonidos. He creado una tabla como guía de rangos de BPM para diferentes géneros urbanos. Aquí tengo que el género del reggaetón trabaja en un rango entre 85 a 100 BPM. Y en este caso, para la creación de este patrón rítmico, voy a trabajar en un tempo de 95. Aquí tengo seleccionados sonidos característicos para este tipo de patrón rítmico. Tengo un kickdown, un kick seco, un shaker, un snare, un palito, un timbal y un roleo. El kickdown vamos a ubicarlo en el step número 1 y cada 8 steps. El kick seco vamos a ubicarlo en el primer step rojo del channel rack de FL Studio. Quedaría de esta manera. Tenemos los pulsos principales de nuestro ritmo. La función de este shaker es darle textura al segundo kick. En cuanto al snare, vamos a ubicarlo en el cuarto step negro y en el tercer step rojo. Y el palito lo ubicamos en cada tercer step negro. En cuanto al timbal hay una figura muy característica. Y se forma de esta manera. Y el sonido del roleo lo ubicamos cada 15 steps. De esta manera ya hemos creado el patrón rítmico, pounder o dembow clásico. Por lo que observamos en la creación de diferentes géneros urbanos, se originan desde un mismo patrón rítmico. Y aquí entra en juego la selección de sonidos, el tempo y el rango del BPM. Lo demás ya serían elementos percusivos complementarios que pueden generar textura. Hay que asegurarse de que estos sonidos no compitan entre sí. Y para tenerlo muy pero muy en cuenta sería la humanización. Ya que los ritmos creados a computadora tienden a estar ubicados exactamente en la rejilla de los compases. En el channel rack de FL Studio tenemos el swing, que es esta perilla. La intención es jugar un poco hasta desincronizar los sonidos y darle esa imperfección que le darían los humanos si tocaran estos en vivo. Voy a exagerar este parámetro para que logren escuchar de qué les estoy hablando. Disculpa que interrumpa el video acá, pero ¿alguien me puede explicar qué mierda es esto? Tomo los sonidos y los ha desincronizado pero de una manera exagerada. Personalmente lo trabajo a 10, 15, 20, 25% y así vamos a seguir humanizando este ritmo. En cuanto al kick es preferible dejarlo así para que marque esos pulsos de una manera con peso y uniforme. En cuanto a los shakers, si quisiera que esa textura estuviera como acompañamiento de todos los kicks, de todos los bombos. Y también suena bien. Ahora humanizamos la secuencia del shaker en el que el primer shaker se va a escuchar más bajo en relación al siguiente. Si algo fue característico en este patrón rítmico eran los timbales. Y si deseamos y está a nuestro gusto, pues también le damos ese toque de humanización. Y para seguir humanizando y darle ese toque a tu estilo, ya a gusto personal me iría al shaker y lo retrasaría en el tiempo. Ya sabiendo la creación de este patrón rítmico, ya quedaría darles toques creativos, toques propios. Porque precisamente de este patrón rítmico se derivan muchos más. Ay, tienes tantos estilos. Ay, tienes tantos estilos.